Me alegra tanto que estés con ella, porque cuando fui el dueño de su vida, ella me hizo tan feliz, y qué pena, que todo haya cambiado por culpa mía. No es casualidad que esté conmigo, ella recuperó lo que ha perdido, que ella sabe de amor, es una diosa en la cama, ella hace feliz al hombre que la ama. Ella es mujer que te enamora el alma, ella es divina, ella es casi perfecta, a mí me gusta verla enamorada, y a mí me encanta como ella me besa, ella es un sol que te enciende la llama, no me disgusta que hables bien de ella, ella es una flor y siempre hay que regarla, esa mujer es casi perfecta. Me alegra tanto verte con ella, porque no supe valorar lo que tenía, y ahora la veo tan feliz en tus brazos, justamente lo que se merecía. No es casualidad que esté conmigo, ella recuperó lo que ha perdido, ella sabe de amor, es una diosa en la cama, que ella hace feliz al hombre que la ama. Ella es mujer que te enamora el alma, ella es divina, ella es casi perfecta, a mí me gusta verla enamorada, y a mí me encanta como ella me besa. Ella es un sol que te enciende la llama, no me disgusta que hables bien de ella, es una flor y siempre hay que regarla, esa mujer es casi perfecta. Ella es mujer que te enamora el alma, amigo me alegra tanto que estés con ella, pues no supe valorarla. Ella es mujer que te enamora el alma, conmigo se sintió mujer, tú vivías para ti, por eso hoy está contigo. El que te enamora el alma, dale cariño que es una flor, me encargaré de cuidarla. Ella es mujer que te enamora el alma, hace feliz al hombre que la ama, por eso hay que poner el alma, por eso ama, la cuida, la besa, la quiérela, que esa mujer es casi perfecta.